¿Qué no sucede, vida? Y últimamente ya nos miramos indiferentes Y ese amor que hasta ayer nos juntaba Hoy el hastío ya le dio sabor a nada Reflexionemos, vida mía Oh, viviremos así eternamente Sintiendo amor ante la gente Y a no soportarnos al vivir íntimamente Dime, ¿qué no sucede, vida? Que últimamente ya nos miramos indiferentes Y ese amor que hasta ayer nos juntaba Hoy el hastío ya le dio sabor a nada Hoy el hastío ya le dio sabor a nada Un muchacho como yo Que vive simplemente Me confía en los demás Y dice lo que siente Un muchacho como yo Precisa exactamente Una chica como tú Que sangre te espera Y que tiene de verdad Las cosas que yo quiero Un muchacho como yo Precisa exactamente Una chica como tú Definitivamente 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 A mí me pasa lo mismo que a usted Me siento solo Lo mismo que a usted Soy la noche llorando Paso la noche esperando Lo mismo que a usted A mí me pasa Lo mismo que a usted Nadie me espera Lo mismo que a usted Porque se sigue nevando El amor que voy buscando Lo mismo que a usted Cuando llego a mi casa Y abro la puerta Y abro la puerta Y abro la puerta Espera el silencio Silencio de besos Silencio de todo Me siento tan solo Lo mismo que a usted A mí me pasa lo mismo que a usted, me siento solo, lo mismo que usted Paso la noche llorando, paso la noche esperando, lo mismo que usted Paso la noche llorando, paso la noche esperando Lo mismo que usted Caminando por las calles voy cantando, voy cantando, voy cantando Caminando por las calles voy cantando, voy cantando, mi canción Mi canción es la canción que cantan todos los que sienten el amor Porque tiene la simpleza y la alegría, la alegría y la simpleza de una flor Caminando por las calles voy cantando, voy cantando, voy cantando Caminando por las calles voy cantando, voy cantando, mi canción Una chica y un muchacho por la calle, van cantando una canción Ella lleva una rosa en la canción, ella lleva una rosa en la mano Y en los ojos también lleva mucho amor Caminando por las calles voy cantando, voy cantando, voy cantando, mi canción La chica y un muchacho por la calle, van cantando, mi canción Critiquemos el ayer Sí Esa horrible falsedad Que ocultaba este final Y algo grande que hoy es fue Sí Sin violencia para qué Y allí justo hay un bar Que tomemos un café Sé que San Diego se hizo mal Tu perdón y mi perdón Y tu perdón en esta vez Sí Sonrisas sin igual Es tan lindo recordar Lo feliz que pude ser Y bien Con su rundo a la cual Te beberé otra vez quizá Puede ser no hay dos y ni tres La... La, 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 la... Chao Muchachita de cabello inquieto Le robaste a un ángel el modo de andar Muchachita de ojitos traviesos Vamos no me tientes, no te portes mal Muchachita no juegues con fuego De este cuanto antes no me hagas hablar Muchachita ya se que hace tarde Mira que podría llegarte a adorar Vamos no llores, muchachita Cuando te alejes, quiero escucharme Esa risita tan contagiosa No hagas trompitas y dime chao Chao, 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 chao No hagas trompitas y dime chao Muchachita, no llores con fuego Vete cuanto antes no me hagas hablar Muchachita ya se que hace tarde Mira que podría llegarte a adorar Vamos, no llores, mi muchachita, cuando te alejes, quiero escuchar Esa risita tan contagiosa, no hagas trompitas y dime chao, 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 chao No hagas trompitas y dime chao La, 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 la No juegas con muñecas, ya no ves las mismas historietas Ya no hay recintos en tus cejas, porque por fin llegó a tu vida el amor Y amas y amas y piensas que nadie ama, como tú, llegaste a dar Y amas y amas y piensas que nadie ama, como tú, llegaste a dar Y amas y amas y piensas que nadie ama, como tú, llegaste a dar Y amas y amas y piensas que nadie ama, como tú, llegaste a dar Y amas y amas y amas y amas y amas